Buenas noches, enseguida buscamos la última hora de ese escándalo de corrupción en el día en el que hemos podido ver una fotografía histórica. Es verdad, nunca antes dos papas se habían abrazado en vida. En China el gobierno intenta evitar que estalle una burbuja inmobiliaria. El mundo entero celebra a esta hora la hora... Pues la hora de Fernando Alonso llegará mañana y será en concreto Oscar a las 9 de la mañana. A esa hora arrancará el gran... Antes de seguir con más noticias, una curiosidad más sobre el Papa Francisco. Porque el Papa resulta que tiene un doble, lo tiene en la ciudad del Turia. Su parecido con el arzobispo de Valencia, con Carlos Osoro, es según mucha gente, asombroso. Sobre todo porque no solamente coinciden en el aspecto físico. Quienes les conocen cuentan que sus labores pastorales son muy similares. Gracias Maika, vamos ya con más noticias. Novedades en Chipre. La delegación de la Troika, reunida en Nicosia, en la capital del país, con el presidente, ha aceptado esta tarde aplicar una tasa del 20% para los depósitos superiores a los 100.000 euros del Banco de Chipre. El presidente Anastasiadis se reúne ya mañana en Bruselas con el Eurogrupo. Según el comisario europeo económico de la Unión, a Chipre solamente le quedan ahora soluciones dolorosas. Chipre ha estado presente en las intervenciones políticas de hoy sábado. María Dolores de Cospedal ha dicho que la crisis chipriota no ha generado una convulsión aquí en España y eso gracias a las reformas del gobierno. Rubalcaba, por su parte, ha dicho que las políticas de recorte están acabando con la paciencia de los europeos. Este ha sido su primer viaje al extranjero desde que le reeligieron presidente de Estados Unidos. La mayor parte del tiempo se lo ha dedicado a Israel. Obama ha intentado sobre todo subrayar el compromiso de Washington con la seguridad del país. En Palestina, en cambio, han quedado decepcionados por esta visita. Batalla Campal, en la capital de Egipto. Más de 160 personas han resultado heridas en los disturbios registrados en la sede de los hermanos musulmanes, que es el principal partido. Un temporal de nieve en el Reino Unido ha causado la muerte de dos personas. Además, las principales carreteras del país y los aeropuertos están también afectados y las temperaturas seguirán bajando. Hace solo unas horas ha sido avistado un meteorito a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos. Hay incluso imágenes de su paso por Manhattan, pero no es el único que vemos de un tiempo a este aparte. El más peligroso y destructivo, recuerden, dejó el pasado 15 de febrero 1.500 heridos en los Urales, en Rusia. Pues muchas gracias, Imar. Vamos ahora con otro asunto. Los geo de la Policía Nacional se han incautado hoy del mayor alijo de droga en lo que llevamos de año. Son dos toneladas de cocaína. Esa droga ha sido interceptada en un barco a unas 1.500 millas de Canarias. Sus cinco tripulantes han sido arrestados. La localidad de Almagro, en Ciudad Real, ha recibido hoy por sorpresa a unos turistas muy especiales, a los príncipes. Les proponemos ahora planes diferentes para este fin de semana. Pueden ir, por ejemplo, a ver a Miguel Bosé en concierto o disfrutar de una obra de teatro sobre las mujeres que marcaron en su día a Shakespeare. En nuestra guía de la cultura tampoco falta la danza, ¿no, Esther Enguema? Ojo porque Fernando Alonso tiene muchas opciones realmente de ganar mañana en el Gran Premio de Malasia. Va a salir desde la tercera posición en uno de los circuitos que más éxitos le han dado. Oscar Castellanos nos lo cuenta enseguida junto a la última hora de la selección española. Volvemos mañana. Gracias y buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias!